Todos los viernes tenemos una linda propuesta que nos hace la gente de Racta, la asociación civil que preside los hermanos Samuel y Elías Amarilla, que son unos genios los dos, y que todos los viernes invitan a artistas maravillosos. Algunos muy, muy, muy consagrados, otros no tantos, otros que por primera vez van a un programa de televisión. Y para mí es un placer recibirlo, porque él es un artista muy respetado, muy querido. Es de esos tipos que viste que vos lo mirás y decís, este es un buen tipo. Es buena gente. El amigo es músico, compositor y cantautor. Ahí tenés vos. Martín Satoval, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, José? Bueno, buen día a toda la teleaudiencia. ¿Cómo andás, Martín? Bien, bien. Acá procurando, tratando de salir adelante, reinventarnos en nuestro rubro. Qué año jodido para el artista. Muy jodido. ¿Año y medio ya? Año y medio. Muy jodido. Jodido porque el músico vive de eso, de su arte. Sí, y aparte fue toda una experiencia nueva el tema de no tener esa llegada al público ahí directamente. Viste que en lo virtual llegás a mucha más gente, pero no es lo mismo. No, no tiene el mismo sabor. No, no, no. Se extraña el aplauso, el que te pidan un tema. Sí, sí, sí. El brindar con la gente. Totalmente, es como, no sé, hacés cuenta que estás en otro país y te comunicas con tu familia. Claro, es igual, es frío. Y claro, sentí esa lejanía. ¿Y cómo te llevás con la virtualidad? Yo bastante bien. ¿Hiciste cosas virtuales? Sí, pero la verdad que no fue una vía redituable. Lamentablemente fueron más gastos, pero... ¿Y viste la música? Yo vivo totalmente la música. Ah, o sea que sentiste bien, porque ves que la mayoría de los músicos tienen algún laburito. Y sí, sí, no, yo vivo totalmente la música. O sea, todo lo que hago está relacionado con la música. Trabajo en Sadaic, pero el 90% de mi tiempo está abocado a la música. A la música. Sí. Y fue un momento difícil para los músicos. Parece ahora que se está abriendo un poquito la jugada. Sí. Lamentablemente. El problema es que no se trabaja en las condiciones que se deberían trabajar, ¿no es cierto? Siempre somos nosotros los que tenemos que dar el brazo a torcer y sabemos que todo ha aumentado. El tema de la inflación, pero el caché del músico quedó a donde estaba hace un año y medio. Ahora me contaban unos amigos músicos que habilitaron, viste, para 150 personas, así los espectáculos. Dice, pero el dueño local no te pagan un caché. Vos vas por un porcentaje por entrada o por el derecho de espectáculo. Sí. Y lamentablemente acá no tenemos una cultura popular de abonar una entrada, ¿no es cierto? Claro. Porque, ¿sabes qué? No estábamos preparados para esta pandemia. Porque si alguien avisaba, che, guarda, dentro de un año va a haber la pandemia, se hubiesen podido prever un montón de cosas como esta, por ejemplo. Sí. Y no se pudo. Nos agarró de sorpresa todo, de un día para el otro, todo encerrado. Y si laburo. Sí, 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 la verdad que sí. Fue un año difícil. Pero no obstante eso, antes de la pandemia también sucedía que... Ya venían con algunos problemitas. Sí, sí, la verdad que... ¿Qué está faltando? ¿Una regulación? ¿Una ordenanza? Y nosotros, esto de la pandemia nos ayudó a unirnos, por lo menos nuestra generación. Nosotros estamos ahora en la formación de la Federación Correntina de Músicos. ¿Qué era ahora? Tenemos nueve asociaciones que estamos nucleando. Y bueno, hay mucha gente que está poniendo tiempo, está invirtiendo su tiempo de pasar con su familia en este trabajo y asumió el compromiso de que si no nos juntamos y pensamos en la autogestión. Porque yo no sé si el poder político o se dieron así nomás las circunstancias, han generado una dependencia del artista hacia los espacios que generan los entes gubernamentales. Y se ha dejado de lado la autogestión. Todos estamos esperando que te llame el teco, que te llame... Exacto. Y la autogestión... Es que son los únicos además que están generando un ingreso con el artista. Sí, en este momento, pero nosotros también tenemos que pensar que si nosotros podemos generar una habilitación o pedir una habilitación para generar nosotros ese espacio y ser manejado por músicos, yo creo que la cosa va a cambiar. Va a cambiar. Y ¿sabes qué es lo bueno? Este es un aspecto positivo de esta pandemia. Totalmente. Que se pudieron juntar, darse cuenta de esa necesidad y que lo están trabajando. Totalmente. Cuando eso esté bien aceitado me tenés que venir a contar. Pero ¿cómo no? Me parece fantástico que tengan su grupo, que estén nucleados y que vayan todos por sus mismos derechos. A pelear por sus derechos. Sí, que son tantos y también... Que no es loco lo que dicen porque en otros países funciona muy bien, en otras provincias funciona muy bien. Así que está bueno que lo hagan también. Y hago también un llamado a atención a los colegas porque siempre estamos mirando la paja en el ojo ajeno y también comprometerse a los músicos porque siempre las cosas burocráticas las dejamos ahí al costado y después a la hora de reclamar somos los primeros. Sí, y después por una noche de actuación se bajan del caballo también. También. Tenemos de todo. En nuestra fauna musical también. En esa selva musical. En esa selva musical. Te quiero escuchar, Martín. Pero como no, bueno, voy a cantar una canción que la compuse antes de la pandemia. En una tarde de bronca, de pensar también cómo esto puede cambiar. Y me llevó a... O sea, mi conclusión fue... No me salía nada y dije, bah, qué ganas de cantar un chamamé. Y le puse ese título, qué ganas de cantar un chamamé. A ver. Qué ganas de cantar un chamamé. Me aflora ese deseo desde adentro. La música despierta sin querer. Un claro, fiel y puro sentimiento. Qué ganas de cantar un chamamé. Me nace desde el fondo de mi pecho. Si alegre es la ocasión, de fondo un la mayor. Resuenan mi guitarra sugiriendo. Si es triste la razón de toda mi canción, seguro se desprende algún menor. Cuando alguien por la calle me saluda, me sonríe una criatura o me tratan con respeto. O cuando la maldad se hace presente y recae por el cuero del más débil e inocente. También cuando un amigo me sorprende, regalándome un poquito de su tiempo tan preciado. Por rabia, por dolor, por gusto, por amor. La sangre en mi interior me va exigiendo. Me invade la pasión. Es parte de mi ser. Qué ganas de cantar un chamamé. Qué ganas de cantar un chamamé. Con mate o con vino de por medio. Cuando alguien me ha contado algún pesar. Cualquier chamamécito es un remedio. Qué ganas de cantar un chamamé. Cuando de mi corriente yo me alejo. Si extraño mi ciudad, familia y amistad. Se me hace como un nudo en la garganta. No sé disimular. Mi correntinidad me nace al 100% al natural. Cuando alguien por la calle me saluda, me sonríe una criatura. O me tratan con respeto. O cuando la maldad se hace presente. Y recae por el cuero del más débil e inocente. También cuando un amigo me sorprende. Regalándome un poquito de su tiempo tan preciado. Por rabia, por dolor. Por gusto, por amor. La sangre en mi interior me va exigiendo. Me invade la pasión. Es parte de mi ser. Qué ganas de cantar un chamamé. No, 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 no. ¿Viste el aplauso que se necesita? Che, qué lindo. Qué linda letra. Bueno, muchas gracias. Esto tendría que ser un himno. Ojalá, ojalá. Eso es. Qué buen autor. Creo que a eso lo que apuntamos todos los artistas. Que nuestras canciones puedan perdurar en el tiempo, ¿no es cierto? Qué exquisita la letra. Es hermosa lo que decís. Muchas gracias. Porque saca mucho el sentimiento del correntino, ¿no? Sí. Y del que habita. Yo no soy correntino, pero te digo, hasta se me pegó. Qué ganas de cantar el chamamé. Te estaba escuchando y se te va pegadizo, además. Bueno. Muy linda. Bueno, muchas gracias. Muy amable de tu parte. Y vos sabés que yo me la imaginaba en un escenario con acordeones y demás. Y bueno, yo hasta ahora no tuve la posibilidad de presentarla, porque justo me agarró la pandemia, pero estamos preparándonos para eso con la banda. Y bueno, nuestro objetivo es poder mostrar, así aparte del chamamé también, poder incluir otros géneros. Yo creo que en un mundo donde el hombre ha impuesto esto en un afán de ordenar, ha creado la división, ¿no es cierto? En todos los aspectos de la vida, nosotros pensamos que la música no tiene género. Es música. A mí no me gusta que me digan, vos sos cumbiero, sos chamamécero. Yo soy músico. Yo hago música. Mirate un poquito en el monitor. ¿Qué dice ahí abajo? Músico, compositor y calabón. Claro, nos dice chamamécero. Me encanta. Sí. Sabés que me encanta tenerte acá, Martín, que lindo lo que haces. Gracias. Es hermoso. Gracias. No te lo digo porque estás acá. No, 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 sé eso. Mirá que acá han venido músicos que yo digo, mira así por el costado y digo, ay, Dios mío, qué feo. Pero es hermoso lo que haces. Bueno, te agradezco. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Y yo de los 11 años fue mi primer contacto con la música. Con la música. ¿Y ahora cuánto tenés? Y ahora tengo 42 años. Ah, sos un pendejo. Hay que sacarte al arito. Estamos grandes. Una marca registrada. Una marca registrada. ¿Estás casado? Estoy casado. Romina, le mando un beso a mi esposa. Un beso grande a mi esposa. Qué difícil la tarea de ser mujer de un músico. Sí, la verdad que una gran compañera que me aporta mucho a mi carrera. Le ha dado también, me ha dedicado su tiempo. Me ayuda porque ella es profesora en lengua, es profesora de guaraní. Y te ayuda ahí a darle forma a las frases. Me ayuda a darle forma, sí. Qué lindo tener una compañera así. Sí, sí, sí. ¿Y tenés chico ya, no? No, todavía. No todavía. ¿Te vacunaste ya? Ya me vacuné, tengo la primer dosis. ¿Tienes la Sputnik? La Sputnik. Esperando la segunda. Esperando la carroza. Esperando la carroza. Sí, Martín. ¿Y en qué barrio vivís? Yo vivo ahora en las 536 viviendas. Estoy a dos cuadras. Oculosa 536. Sí, estoy a dos cuadras del anfiteatro. Desde marzo estoy viviendo ahí. He puesto con un amigo músico también, pusimos un estudio de grabación, una sala de ensayo. Y bueno, apostando a la profesionalización del, ¿cómo es? De nuestro espacio, de la música, para que los músicos... ¿Sabes qué? No pierdas ese sueño. No. Te van a querer tumbar 500 mil besos, pero insistí, insistí. Mirá, José... ¿Alguna puerta se va a abrir? Nosotros siempre hablamos y decimos, posiblemente no veamos el cambio nosotros, pero lo que pretendemos es allanar un poco el camino para las generaciones que vienen. ¿Sabes qué? Hay una generación hermosa ahora. Tremenda. 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 Que te diga un desafío en todo. Yo veo la cultura, por ejemplo, saliendo de acá de lo nuestro, la cultura hip hopera, me vuela la cabeza. Sí, sí. Esa unión de los chicos, la verdad, que están más allá de esperar un espacio cultural, o ellos se encuentran en la plaza, se encuentran, se organizan. Y también hay un movimiento literario, déjame contarte que nosotros estamos en contacto, vamos a estar en contacto con ellos para crear un espacio que se va a llamar música y literatura. Bien. Mientras tenga el entusiasmo, todo es posible. Todo se puede. Sí, me encanta. Todo se quiere escuchar. Bueno, cómo no. A ver. Esto es algo muy nuevito. Estuve repasando. Se lo dediqué a mi papá porque mi papá es un amante del río. Lo compuse para un concurso, que la temática era el río, los esteros. Y bueno, con todo el daño que se le está haciendo al río, le puse un milagro para el río. Espejo del cielo, creación divina, fuente de agua dulce, pura y cristalina. Refugio de peces que andan a lo ancho de tu inmensidad. Libres al principio, hoy amenazados por los inconscientes, los que nunca entienden que te están matando porque están cegados por su necedad. Todos te conocen, aunque sea de vista manso y silencioso, su atención conquistas. Guardas los misterios sobre tu ribera y tu profundidad. Musa inspiradora de tantos artistas. Vives en las letras y en las melodías que serán testigo de tu existencia, de tu eternidad. Recurso infinito, líquido camino. Pienso en tu destino y hago esta oración. Le pido al supremo que en su interminable lista de milagros vuelvas a la vida y que en tu correntada viva esta canción. Sobre tus remansos se escriben historias que después se anclan justo en la memoria de los pescadores que hacen de ti un templo de paz y hermandad. Clavada a un anzuelo tiran su esperanza de que alguna presa trague la carnada. Porque para ellos más que una contienda es como un ritual. Con los espineles te abren mil heridas y hoy te están matando por más energía. Te atan con represas para que no sueltes todo tu caudal. Y aunque poco importe toda tu agonía, toda tu tristeza, toda tu... Dios hará justicia, vas a estar más fuerte, viejo Paraná. Recurso infinito, líquido camino, pienso en tu destino y hago esta oración. Le pido al supremo que en su interminable lista de milagros Vuelvas a la vida y que en tu correntada viva esta canción. ¡Qué orgulloso debe estar papá! ¡Qué orgulloso debe estar ese papá con esa letra! Gracias. Mirá, me tengo que ir ya, porque si no me nos van a echar. Quiero agradecer tu visita. No, el agradecido soy yo por el espacio. Que sigas luchando por esos sueños maravillosos que tenés. Te vamos a volver a invitar, porque me encanta tenerte acá. Vos sos un artista maravilloso. Perdón, Dianita, me voy a pasar un minuto, voy a cerrar con el amigo. Buen fin de semana para todos. Me despido con este artista maravilloso. Y agradeciendo su visita, Martín Sandoval, sos un brazo. Gracias, gracias. No sé cómo hacer Busco la manera de tomar coraje Y reconocer Que ya no va más Que seamos amigos, porque de hace rato que vos me gustás No sé cómo fue Prontito viniste a hacerme un revuelo Un bolleré Y me enamoré Y ahora que lo pienso Ya estoy hasta el cuello ¿Qué le voy a hacer? Lo único que quiero, cariñito mío Es que no me rechaces Cuando me decida Y me dé el coraje Para declararme Ojalá que el otro El que me contaste Deje de gustarte De todas maneras De todas maneras Yo le doy pelea Hoy por tu querer No sé cómo estás Me animé a decirte Todo lo que siento Dos días atrás Tengo que pensar Fue esa tu respuesta Porque de sorpresa Yo te fui a buscar No sé qué pensás Si sos parte de esto Puedo demostrarte tu complicidad No te hagas rogar Si sé que te gustó Dale pa' adelante Vamos a intentar Lo único que quiero, cariñito mío Es que no me rechaces Si es no tu respuesta Yo como tu amigo No voy a quedarme Pero si le dices sí A mi propuesta Voy a demostrarte Que vos sos la dueña De este amor tan puro Que siento por ti